Shani, ¿quieres sentarte? ¡Los amén! ¡Vámonos! ¡Bien! No se lo dejaron en los bolsillos, les juro, despeguen un problema que le echan. ¡No! ¡No! Vamos al cambio, mi amor. ¡Bien! ¡Go! ¡Ay, Gondy! ¡Mira parece el negrito de la tele! ¡Que hijo de puta! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! 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 Uno que se abre a acá. ¡Bien! ¡Bien! Vengo Rodri! A dos, a dos, a tres. A dos, a dos, a tres. A dos, a tres. El de Hermano Martínez es el otro, ¿no? Digo, sí, sí, vení. ¡Vení! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! Cualquier cosa puedo fijar en el video primero y cualquier cosa, si me murió la cinta. Le va a sacar amarillo a Luka porque está jugando con la gorra. Dale, dale Dani. ¡Luka! ¡Luka! ¡Luca! ¡Luka! No voy a agarrar la pelota viste. ¡Ay! ¡Los tres jueguen madre! ¡Bien! 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 ¿Por qué se enojan, güey? Ya me copié los pibes, ¿viste cómo hablan? ¿Quién es? Pobre Bernal. Quedó solo. Me voy hablando solo. Ay, Dios, por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, que ya terminaron? ¿Qué pasa, Pablo? Sí. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Ecito! Oh, va, 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 va. ¡Vamos! 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 ¡V pillar! No, bajando. ¿Qué? ¿Querés venir y sentarte acá? Cuidado, papi, con la pelota. Agarra fuerte el celu. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No entra! ¡Nomita, nomito! ¡Nomita nomito! ¿A un maté alltså? ¡Señor! Se cae el otro profano. Acá lo que muero. ¡Fuerna, fuera, fuera! ¡Fuerna! ¿Y se me había aprofado? Claro. ¡Gala! 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 ¡Te juro! ¡Vení que venderte! ¡Nada! ¡Ey! ¡Tanquilo! ¡Me voy les doy! Ven, ven, ven! Fuera! ¡Ole Bernardo! ¡Piso, piso! ¡ Ave, 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 ave! ¡Ara! ¡Ara! ¡Denis! ¡Denis!